Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde, agradecidos de que ustedes sigan con nosotros como cada tarde en este programa, siempre con invitados e informaciones importantes y a continuación vamos a conversar con el Honorable Diputado Luis Enríquez de la Provincia Santo Domingo, representante del Partido de la Liberación Dominicana y por supuesto de Santo Domingo Este. Le damos la bienvenida honorable al programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí es un grato placer y un alto honor poder compartir en este medio de comunicación tan importante para la información veraz y objetiva y con comunicadores del nivel de ustedes. Un placer y un honor. Gracias. Diputado, usted está pues nueva vez en el Congreso, reelegido como diputado. ¿Cuáles proyectos introducidos por usted en la Cámara Baja quedaron pendientes del pasado periodo y que usted va a retomar y cuéntenos un poquito de las nuevas propuestas que también va a llevar al Congreso en representación de Santo Domingo Este? Bueno, nosotros en el día de ayer casualmente motivamos ante el Pleno y fue aprobado por unanimidad el proyecto de resolución que establece una solicitud al presidente de la República para que incluya el Ministerio de Turismo, para que establezca en la demarcación número uno de Santo Domingo Este, en la cual representamos un circuito turístico para con esto realzar el nivel de enclave turístico que tiene esta demarcación, ya que nosotros contamos con un inventario de más de 12 atractivos turísticos, religiosos, deportivos, culturales y históricos. Y nosotros con esto estamos impulsando lo que sería el desarrollo turístico de esta zona para que el Ministerio de Turismo y los inversionistas den una mirada hacia esta demarcación. Esto nosotros en el día de ayer lo aprobamos como resolución aquí en la Cámara de Diputados y estamos en curso de un proyecto de ley que busca regular el sistema de juegos, de azar, de asinos en la República Dominicana, en el cual nosotros estamos con un equipo de técnicos que estamos elaborando. Todo esto lo vamos a llevar a cabo, esta reforma en el sistema de bancarroteía, de juegos de azar, para vincular su ingreso a la atención, a las oportunidades, a los jóvenes y a las madres a ustedes. Luis Enrique, ¿cuál es su opinión sobre el respeto de lo que se dice en todos los lados, redes sociales y comentarios, de que hay una campaña sucia para destruir el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD? Lo que yo considero que más con una campaña sucia lo que hay es un plan orquestado por sectores de intereses oscuros que pretenden dañar la democracia porque nosotros estamos en un Estado de Derecho. Estamos en un país que gracias al gobierno del PLD impulsó la institucionalidad del Estado Dominicano y prácticamente han querido echar para atrás todos estos logros tratando de minimizar a su máxima presión a nuestro partido con el único objetivo de que puedan contar con la beneficencia de la oposición y poder gobernar a Susana y tener todos los controles que puedan tener en el Estado Dominicano. Pero esto es un asunto que no lo van a lograr porque nosotros como organización política estaremos en la defensa del debido derecho, del debido proceso, de que se aboque más a gobernar, se aboque más a generar políticas públicas y administrar los recursos del Estado para llevar solución a los problemas que tiene la República Dominicana y que tienen que estar siendo atendidos por los funcionarios. Y dejar de estar haciendo denuncias alegres que los públicos buscan crear un circo político que lo que hacen es empañar lo que podría ser una efectiva administración de justicia y que si hay casos que puedan ser comprobados por una auditoría de la Cámara de Cuentas o órgano regulador de la administración de los fondos públicos y que se han llevado a la Procuraduría de la República, a la justicia y allí en un juicio oral y contradictorio, pues es muy dañino a la institucionalidad, a la democracia de que el Partido Revolucionario Moderno esté ustrizando métodos que ya aquí han sido superados gracias al desarrollo institucional que el Estado pudo haber tenido con los importantes aportes que nosotros como gobierno del Partido Revolucionario Dominicano pudimos llevar a cabo. Sí, Luis Enríquez, el PLD está transitando un camino de renovación. Desde su punto de vista, ¿cómo debe de ser esta renovación? ¿Cómo se debe de enfocar y cuáles son los puntos más importantes que el partido debe de reforzar para que se logren transformaciones importantes? Yo diría que más que renovación, el PLD no tiene que ser transformación. Una transformación necesaria, oportuna, no estoy de acuerdo con lo que plantea renovación, tierra arrasada, por fulano, por fulano. Los procesos en las sociedades no se dan así. Los procesos se dan de manera paulatina, de manera programada. Yo creo que ya el PLD va a una segunda etapa de transformación. Ya lo hizo cuando transformó el PLD del liderazgo del profesor Juan Bosch al liderazgo que hoy tenemos. Se hizo una transformación allí del liderazgo. Se hizo también una transformación en la notaria con relación a la organización y la estructura cuando cambiamos de una estructura cerrada a una estructura abierta. Entonces ahora nos adoptamos ya con la facilidad de haber salido del poder porque también eso contribuye un partido en el gobierno con tantos funcionarios que son dirigentes del partido a la vez. Se hace un tanto difícil. Pero ahora todos vamos a poder estar en la casa del PLD, desconstruyendo nuestra casa, reformándola, y que pueda la vieja generación servir de soporte, de garantía y de guía para que la nueva generación vaya entrando, asumir el rol que nos corresponderá, asumir en este tercer PLD, que tiene que ser readecuado para que haya consonancia, tomando lo positivo de la experiencia de 16 años en el poder y tratando de presentarle al país un nuevo instrumento político, pero que siga bajo los cimientos de los liderazgos del profesor Juan Bosch, que siga bajo los cimientos de seguir trabajando para ofrecer la democracia, para fortalecer el Estado de Derecho y para que seamos un partido que siempre busque llegar al poder para lograr conquistar desarrollo institucional, desarrollo social y económico en la República Dominicana. Esa debe ser la base fundamental y nosotros creemos que el partido, a partir del mes de octubre, estará reencontrándose con lo que debe ser su línea temática y decidiendo qué tipo de estructura nos haríamos. Y ya al final, entonces, ¿quiénes serían las figuras que van a ostentar los puestos de dirección del partido? Eduardo, abre el micrófono. Eduardo, el micrófono. Muy bien. Luis Enrique, ¿entiende usted que este proceso de transformación, usted le llama, debe de desarrollarse en torno a la figura de Danilo Medina Sánchez? Es decir, que al final resulte Danilo como el nuevo presidente del partido de la liberación dominicana. En este caso, nosotros debemos de valorar que el presidente Danilo Medina salió muy bien valorado, una gestión gubernamental que es incomparable. Realmente, nosotros consideramos que el compañero Danilo Medina hizo la mejor gestión gubernamental de los últimos 50 años. Eso se va a ver más adelante. Todavía el pueblo, la ciudadanía, está enamorado del cambio, por lo cual votó el 5 de julio. Y más adelante se podrá ya empezar a comparar. Yo creo que Danilo Medina es un gran artigo político para el PLD, referente de un buen gobierno y posee un gran liderazgo. Tendrá que jugar su papel, ya no en el rol de que muchos quieren situarlo, porque el danilismo y el danilismo en el PLD no existen. Porque existía cuando todo liderazgo estaba en puna dentro del partido, pero ya está todo definido. Él es compañero de Fernando Fernández por la fuerza del pueblo y Danilo es un dirigente del PLD con las condiciones que tiene. Yo entiendo que dentro del PLD, entonces, claro que se valorará oportunamente de que por ese peso específico que tiene el partido, por ese peso específico que tiene la sociedad por la referencia de buen gobierno que lleva a cabo, pudiera ser electo presidente de nuestra organización. Pero en el sentido institucional, ya aquí no hay grupo de uno ni de otro. Dice Francisco Méndez, su ex compañero en el PLD, que su partido, Partido Moral, necesitaría de un nuevo liderazgo con visión y carisma y que no lo tiene. Y que por eso el PLD está destinado a ser un partido bisagra en el futuro y que ahí está la historia, dice en uno de sus clics recientemente. ¿Qué le parece su opinión? Yo no pretendo entrar en esta etapa en contradicción con mis compañeros y o ex compañeros. Yo todavía espero a que oportunamente habrá un reencuentro. Habrá un reencuentro. Yo quiero pensar y esperar eso. Pero debo pensar lo siguiente. El PLD es una fábrica. Ahora, otro partido no es una fábrica de presidencias. En el otro partido existe un solo candidato presidencial. Hay una democracia. Cuando desaparezca la aspiración de ese candidato presidencial, entonces ese partido va a desaparecer. En el PLD existe mucha figura contraria. Nosotros tendremos que elegir de entre varias figuras. En el otro partido no hay más opciones, solo una. ¿Qué pasó con el partido reformista cuando desapareció? O sea, el partido de la diversión dominicana es un partido que ha ido transformándose en diferentes estados. Ahora nos toca la reestructuración y fortalecimiento de la generación 2020. Y no va a tocar a nosotros llevarla a cabo. Como la llevó Danilo y Renel, cuando hubo que superar la etapa de ya no contar con el líder histórico. Por eso, Juan Bosco es el fundador del partido. Entonces, se va a dar el juego ahora de forcejeo entre otras organizaciones. Y yo aspiro a ser un ente moderador porque creo que sí, que en algún momento vamos a coincidir tanto los excompañeros como los compañeros del partido, que lo vamos a quedar en el partido de la diversión dominicana. Luis Enrique, ya tú como diputado del Congreso Nacional, ¿cuáles son esos proyectos de ley que tienes en carpeta para poner en ejecución a favor de la República Dominicana y de tu circunstancia que te eligió como diputado? Yo tengo una gran duda social con mi demarcación. Yo vengo de los sectores populares, siendo como ellos, la dura realidad, la exclusión social de estos jóvenes que con talento no tienen un mercado laboral que pueda ofrecer un empleo digno y de calidad. Esta madre soltera, chacha jóvenes, que al tener un primer hijo y tener fracaso quizás con su primera relación, no puede avanzar. Yo quiero seguir trabajando para ir en ayuda de esos sectores. Yo creo que en función de la situación pandémica que tenemos, de la herencia que vamos a tener, de los problemas económicos producidos por el cumplimiento de la economía, hay que legislar para que los recursos o los pocos recursos o la economía que vayamos a tener en los próximos años no golpee tan fuerte a estos sectores tan vulnerables. Por eso yo estoy con un grupo de técnicos elaborando un proyecto de ley. Así va a ser mi proyecto Booking Cine de esta gestión para que esos recursos que se generan por vida a los juegos de azar en la República Dominicana sean especializados para nosotros poder llevar a cabo políticas sociales para crear empleo, crear oportunidades, para crear capacitación a los jóvenes y madres solteras. Es como si fuera crear una habilidad de ayuda social, de apoyo a estos sectores con el uso de todos los recursos que se recaude de los juegos de azar en la República Dominicana. Que paguen el precio de lo que comete. Quizás al promover juegos, bueno, pues entonces se compensa en términos sociales. Entonces yo creo que deberíamos hacerlo de manera directa. Aunque el Estado dice que lo utiliza, pero no usa una cantidad muy mínima. No, es que sea directamente para subsidiar a los oposiciones sociales. En eso estoy trabajando. Es un proyecto ambicioso que plantea muchas aristas. Estamos trabajando fundamentalmente en eso. Y seguir trabajando en un programa de fiscalización para que la Administración Pública pueda dar más pan que si estoy viendo que pretenden llevar a cabo en este gestión que empieza el examinario. Luis Enrique habló de unos trabajos importantes para su demarcación y mencionó a los jóvenes. En ese sentido, precisamente la exdiputada Karen Ricardo se abanderó de un precioso proyecto que tiene que ver con las pasantías. Ya ella no está en el Congreso y me gustaría saber si usted rescataría este proyecto y lo seguiría impulsando a propósito de que fue una legisladora de Santo Domingo Este también y de que la juventud dominicana espera que sea aprobada una propuesta como esta y usted está en el Congreso y pudiera retomarla. Claro, nosotros lo que estamos proponiendo ahora con este tema es llevar a cabo este proyecto para especializar fondos para apoyar a la juventud. Todo y cuando tenga que ver con proyectos que vayan dirigidos a apoyar el empleo digno, a apoyar la capacitación a los jóvenes de nuestro país, contará con nuestro respaldo. Este proyecto que usted acaba de mencionar ya ha sido tomado en consideración por el Hemiciclo porque no recuerdo, creo que el excompañero Rubén Maldonado, de Santo Domingo Norte, si no me equivoco, tengo que verificar el dato, pero lo puedo dar de inicio, retomó el proyecto y lo sometió a la Cámara de Diputados para que nos venimos y entonces ya lo estaremos discutiendo. Y claro, nosotros lo apoyaremos como lo apoyamos en la pasada gestión y no solo este proyecto, sino también otros que también puedan presentarse, que favorezcan a la juventud y a las madres solteras. Porque creo que van a ser los sectores más golpeados, producto de la crisis económica que tenemos y que nos espera, producto de la pandemia. También quiero saber, por favor, su opinión acerca de las tres causales del aborto. Yo estoy muy pro a que la ciudadanía conozca la opinión de sus representantes en el Congreso respecto a este tema tan controversial, pero urgente de ver y de revisar, analizar y demás. Aquí tenemos que actuar con responsabilidad y no quedarnos en los extremos. Yo respeto la opinión de quienes están en la escuela con las tres causales, pero yo estoy apegado a lo que establece la condición de la república, de que se tiene vida desde su concepción. Si yo hubiera sido abortado, que había razones para que mi madre me hubiese abortado, razones que ahora no vienen a este caso de crimen, yo no hubiera sido diputado de la república, hubiera estado aquí en contra de los ministros. Gracias a Dios, mi madre superó lo que momentáneamente hubo y no me abortó. Entonces, hay que dar vida, hay que generar vida. Yo estoy de acuerdo con que se respete la condición de ese gentil. Y si empezamos a crear brechas, ya te sabe lo que va a pasar. Vamos a darle justificación a gente para que sigan haciendo negocios con matar a criaturas. Entonces, no entro en los tres causales. No, no estoy de acuerdo con los tres causales. Pero no entro en el extremo, porque el tema es que en el tema se han ordenado dos sectores que tienen posiciones tabúes y ya lo saben. Tanto así que eso ha afectado a que nosotros podamos aprobar el Código Penal de la República Dominicana. Diputado Luis Enrique, de San Domingo Oeste, Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cree usted que en algún momento el Congreso, el primer poder del Estado dominicano y el poder ejecutivo se vean precisados por la crisis que pueda seguir generando el COVID-19, aprobar la modificación de la ley de seguridad social para que se puedan erogar una parte de los fondos de pensiones en favor de los dominicanos trabajadores? Mire, en principio, mucha gente e intenciones justificaban el que no se entregaron los fondos. A lo largo ya de que va este tema, se está haciendo muy necesario que la gente cuente con recursos económicos para poder sustentar la larga tensión de la crisis pandémica. Dos meses, tres meses, los programas que muy bien llevó a cabo el presidente Danilo Medina están todavía en ejecución porque fueron efectivos. Pero ya hasta el mes de diciembre, que se ha ampliado con la aprobación del presupuesto reformulado que se metió el presidente Luis Abinader, creo que ya para el año que viene nosotros debemos ponderar con bastante seriedad el hecho de que podamos liberar, si no un 30, un 25%, sino sobre los beneficios que tengan las AFP en un periodo determinado. Pero sí, hay que ampliar el aspecto de subsidio social en la República Dominicana, ya que serían seis meses con mucha gente ganando 8.500 pesos y recibiendo una ayuda de la personalidad. Hay mucha gente que no está dentro del mapa de la pobreza, dentro del umbral de la pobreza, que es clase media, que es trabajadora y quizás tiene una casa de concreto, pero que es pobre, no recibe la ayuda del gobierno. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo para ir en auxilio de estos sectores. Y yo creo que uno de los efectivos podría ser el ponderar con seriedad el tema de beneficiarlo por medio a los fondos de subsidio social. Diputado, ¿qué se puede mejorar en Santo Domingo Este? Vemos que es un municipio todavía con gente que vive en la pobreza. Vemos que es un municipio con muchas situaciones, que ha venido levantándose con muchas dificultades, pero también es un municipio que viene desarrollándose. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede legislar más a favor de Santo Domingo Este? Precisamente para su propio desarrollo y crecimiento. Sí, sí. Yo creo que nosotros en Santo Domingo Este necesitamos corregir el desarrollo del desbalance urbanístico que tenemos. Mucha gente viviendo en la solución número uno con poco servicio. Y en la doba, piñal. Entonces, más y más, más, tenemos todavía terreno disponible. Entonces, ahí se están organizando proyectos, se están llevando a cabo inversiones públicas importantes para una población que sale menos que la población que necesita. El desarrollo de Santo Domingo Este, históricamente, inició en la UNO, con la interacción allá de los barrios caleros, de Villaguarte. Y entonces, Juan, en el gran Santo Domingo, nunca ha habido planificación urbanística. Inclusive, el electorado no vota por planificación urbanística. Si la propuesta que usted puede hacer como político, lo que debe ser una ciudad organizada, la gente no la compra, no vota. Por lo tanto, el político no se compromete ni tampoco ejecute. Entonces, yo creo que un proyecto que puede beneficiar y que hace falta en el municipio es armonizar el desbalance humanístico que tenemos. Y para eso nosotros lo estamos planteando hace un tiempo. En el tema, logramos avanzar con el presidente de la República en ese sentido. Nosotros logramos que el presidente de la República, Danilo Medina, en su momento, trasladaran de nuestra demarcación en Nueva Meyes a los terrenos de obras públicas de este lado, la Dirección de Meteorología. Y ahí se están construyendo dos escuelas y una de las infantiles. Porque, precisamente, ahí no se puede construir porque ya no había espacio. Hay mucha gente viviendo. Tanta población como en cinco o seis provincias del país de Nueva Meyes. Desatendida. Si tenemos un correo en el 26 de la calle 4, ya ese correo tiene que ser trasladado o quitado de ahí para que podamos hacer ahí un centro de atención primaria. Y Villaguar, tratar de romper con el hacinamiento de pobreza que existe en Villaguar. Y traer el proyecto que se llevó aquí a cabo el 27 de febrero. El proyecto Domingo Sabio. Es un proyecto urbanístico que organiza el sector. Y sacar 100 o 100 familias que viven allí, en alrededor de la cañada, llevarla a la situación norteamericana donde hay terreno. Y ahí entonces construir escuelas, guardias infantiles, para que puedan todas esas personas que viven ahí gozar y tener más servicios. El Estado puede seguir construyendo donde hay llamas solares. El Estado tiene que construir donde la edificación de servicios a una ciudadanía circundaria. Creo que ese es el principal problema que tenemos nosotros en el Domingo Oeste. Si seguimos creciendo de manera desorganizada, vamos a tener problemas de tránsito, de empanamiento, vamos a tener problemas de transporte. En barro de la tierra nosotros vamos a bajar. Mira, por ejemplo, como hicimos en la Comisión de Semana, mira cómo hemos permitido que se construya en la entrada, barrios ahí con casas invadiendo solares, con casas construidas como el altar. O sea, eso afecta el turismo porque es una autopista tan importante donde transita tanto turista. Tú no puedes presentar un área verde, que también es pobreza, de manera desorganizada. Mira, por ejemplo, cómo estamos, por ejemplo, en la autopista de San Isidro, creciendo de manera vertiginosa en términos de proyectos habitacionales. Más sin embargo, la estrechete, la vida de San Isidro con Charles de Gol hace crear un embudo y la gente para salir tiene inconveniente o para entrar. O sea, yo creo que el Estado tiene que planificar sus grandes ciudades. Lo que es San Domingo tiene que planificarse y en esto San Domingo tiene que ser una de las prioridades. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por permitirme el privilegio de ser juzgado que el tribunal andrá tal vez. Más adelante le invitaremos. Las puertas están abiertas. No, y a su sol, yo con gusto accederé siempre a su llamado. Un placer. Gracias a usted, diputado. Luis Enrique, éxitos. Bueno, señores, nos toca una pausa de comerciales porque cuando retornemos nos falta el segmento de cine con Alex Cuellar y también los deportes con Cristian Rojas. Gracias. 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 Gracias.